Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando las obras vinculadas con el curso de AP Spanish Theatre and Culture, en este caso, Don Quijote de La Mancha, de Miguel Cervantes Saavedra. Si aún no lo han hecho, les invitamos a suscribirse a este canal, seguirnos, obviamente darle like a este video para que se sigan compartiendo estas conversaciones, ¿verdad? Ahora, seguiremos también compartiendo más adelante obras vinculadas con la unidad número 3, como en este caso, del siglo XVII barroco, así como el resto de obras de AP Spanish y otros tópicos de literatura y de interés de cultura literaria en el futuro. Comencemos. Bien, para entrar al Quijote de La Mancha, es importante preguntarnos antes, ¿qué es una novela? Una novela es una narración en prosa, es decir, no estamos hablando de poesía, no estamos hablando de versos, y generalmente es extenso, aunque también hoy por hoy se habla, ¿verdad?, de novela corta, novela breve, micronovela incluso. El desarrollo de una historia más completo, más complejo, con subtramas, con muchos personajes en comparación con el cuento, ¿verdad? Y por ahí partamos de este primer concepto. Ahora, vamos a ver un poco la historia de la novela. Estamos hablando del periodo entre 1200 y 1750, donde la novela se convierte en algo importante, en Europa, como un elemento de literatura de entretenimiento que rivalizaba con el romance. Recordemos que el romance era esta epopeya, esta épica literaria, que nace en la Edad Media, con los bardos, ¿verdad?, cantaban de pueblo a un pueblo, cantando, contando historias heroicas, legendarias, como el cantar de los nivelungos, o el cantar del nido cito, y que eventualmente darán paso a la narración. En ese entonces, la poesía y la narrativa estaban unidas en la épica, en la epopeya, y tenían, pues eso, ¿no?, rima, eran cantadas, eran orales anónimas. Luego el romance será estos versos más pequeños, digamos, casi historietas, por así decirlo, que surgen de los grandes cantares. Podemos recordar el romance del rey Moro, como un ejemplo de esto, que básicamente eran historias que también seguían siendo cantadas y tenían rima, y tenían una historia, en este caso, pues algo vinculado con la vida real. Ahora, esto se movía en toda Europa, en español, en inglés, y más adelante, pues nacería la novela, con el que se denominaba generalmente narrativa de ficción. La novela y el romance se van a estar moviendo entonces en paralelo al inicio, y de ahí tomarán el nombre también. Las novelas van a denominarse en principio, en francés particularmente, romances, porque de alguna manera descienden de estos cantares, de estas épicas, y de esto que luego se va haciendo un poco más breve, hasta que finalmente fue también escrito ya y con autores más adelante. Las primeras obras de este género comienzan en el siglo XI y XII. Los temas principales eran la caballería artúrica, por ejemplo, vinculados con el rey Arturo, con los celtas, y luego estos se fueron modelando en base a los griegos, o sea, vinculados mucho con las epopeyas como la Ilíada y la Odisea, como ejemplo de estructura. Ya dijimos antes, ¿verdad?, el cantar de los nivelungos, también está el cantar de Beowulf, que serían, insisto, los ancestros de las novelas que conocemos hoy por hoy. Bueno, un romance estándar tenía una cantidad de aventuras inesperadas y peculiares. Esto nos puede recordar mucho también al que voten. Bien, ¿cómo evolución? Ya dijimos que en la época antigua clásica, pues teníamos novela de viaje, novela romántica, satírica, novela bizantina. Luego, en lo que sería ya el siglo XV, época medieval propiamente, tenemos leyendas, vida de los santos, que recordemos que estaba la visión teocéntrica, de que a Dios era importante, y todo lo que fuera ejemplar vinculado con la vida correcta, sin pecado, tenía que ser, digamos, la literatura su vehículo, o como enseñarnos a ser mejores seres humanos en el camino de Dios. Por ende, la vida de los santos, las místicas, eran importantes. Los ejemplos, recordemos el ejemplo didáctico medieval, ¿verdad?, que lo miramos con el conde Lucanor, que no era novela, en este caso serían cuentos, y también la historia dentro de historias, o sea, el metacuento, como es el caso del conde Lucanor, o también las mil y una noches. Luego tenemos el renacimiento ya en el siglo XVI, iniciando el siglo de oro para España, y aquí vamos a encontrarnos ya con novelas más sentimentales, caballeresca, pastoral y la picaresca. Recordemos el azarío de Tormes, como un excelente ejemplo, que además es el fundador de este género. Ahora, entrando el barroco, que es donde nos encontramos ahora, tenemos efectivamente la gran obra, la magna obra de Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que ya luego veremos por qué se le denomina como precursora de la novela moderna. Más adelante, con el romanticismo, el realismo y el naturalismo, ya vendrán otro tipo de escritos, más también sentimentales, melancólicos, históricos, realistas, góticos, como sería Mary Shelley con Frankenstein, poéticas y sociales, hasta llegar a la generación 98 y modernismo, y más allá, con textos que son ya más polifónicos, o sea, de muchas voces, experimentales, existenciales, detectives, cotistóficos, etc. Bien. Pero bueno, volvamos entonces, o más bien retomemos, nuestro tema principal, y luego vamos a ver cómo se vincula con todo eso que hemos conversado, como la novela. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes era novelista, poeta, dramaturgo, soldado. Publica la primera parte del Quijote en el año 1605, ¿verdad?, a inicios, se convierte en una obra destacada, aunque Cervantes nunca habrá ganado mucho dinero por ella, lamentablemente, y es hasta 1615, diez años después, que aparece la segunda parte, la continuación. En medio, un Fernando de Villaneda habrá publicado una obra apócrifa, es decir, algo que realmente no era canon, no era original, no era obra de Cervantes, sino de este otro hombre que aprovecha la fama de la primera parte del Quijote para crear él la supuesta continuación. De esto lo haremos en el bonus track. La novela tiene parodia, sátira, intertexto, metaficción, hay héroe y antihéroe, y también narrador fidedigno, no fidedigno. Ya veremos también un poco de esto más adelante. Bien, esta novela se considera una de las primeras novelas modernas. ¿Por qué? Porque es original en su innovación respecto a los géneros novelescos precedentes. Recordemos un poco en línea el tiempo que acabamos de mirar hace poco. Es decir, ya no se basa tanto en esos modelos clásicos de literatura grecorromana, como la epopeia de la crónica o la novela italiana. ¿En qué se basa? Pues usa otros elementos. En principio, tiene una estructura episodica, es decir, hay diferentes momentos y diferentes aventuras que tienen un propósito fijo y que están vinculadas unas con otras. Es decir, pequeñas aventuras que nutren al final un gran arco narrativo con un desenlace al final. La principal motivación de la obra, como un todo, es una sátira de la Madí de Gaula, un clásico de la literatura caballeresca, que es, de alguna manera, una herencia de la literatura medieval, de esas grandes epopeias, de esos grandes cantares de gente. Luego, por esto mismo, los defensores de la Madí de Gaula, verdad que era considerado en ese entonces un clásico de la caballería, pues lo miraban con esto como una burla sin ningún valor, cosa que obviamente con el tiempo sería desmentido. Ok, Don Quijote es la primera obra auténticamente anti-romance, es decir, si antes el romance, herencia de los cantares de gesta y los romances cantados tenía como una intención fortalecer la tradición, hablar de grandes héroes históricos o legendarios, aquí más bien se desmitifica, deconstruye la tradición de la caballería del gran caballero con grandes aventuras que tiene un valor y un sueño y lo cumple en base a ciertos ideales y más bien rompe con esto, mostrándonos a una persona real que se cree caballero y aquí viene un rompimiento de tradición corte, con lo que antes había sido tradicionalmente considerado una ficción entretenida, fuertemente nutrida en valores y conceptos medievales y ahora entra a una edad moderna, una edad racional, es decir, hace ver lo loco y absurdo que es contar con un caballero en un mundo barroco o siglo XVII en el que ya no se creen estas cosas, pero a la vez Don Quijote quiere defender aún esto en su cabeza. En ese sentido se considera como ya hemos dicho una novela moderna porque de alguna manera sintetiza y a la vez deconstruye y crea otra cosa a partir de géneros que ya existían. El primero de ellos la novela de caballería, luego también la novela pastoril, aunque esto también lo practicó Cervantes que eran novelas que sean alusión al campo, a la vida de los campesinos y campesinas con mucha poesía, con muchos locos amenos del siglo XVI, todavía toda esa especie de romantizar la naturaleza y la convivencia con el mundo natural de una manera amena y disfrutable, también hay una parodia de lo pastoril, particularmente en el vínculo que hay entre Don Quijote y esta imaginaria dulcinea del Toboso que en realidad es una labradora vecina de él. Luego también hay una integración de la novela picaresca como parte de una tradición que se venía construyendo desde el siglo XVI con la serrida de Tormes. ¿Dónde miramos el pícaro? Bueno, lo miramos tanto en Sancho Panza como por ejemplo en el momento en que él decide robarle la ropa a aquellos pobres frailes que Don Quijote confunde con unos enemigos que están llevando secuestrada a una mujer, como también en figuras como Guiné de Pasamonte, ¿verdad? Esta especie de forajido que tiene sus propias aventuras y que se encontrará un par de veces con Don Quijote. Uno cuando lo libera de los galiotes que lo llevan agarrados con cadenas y que van a cumplir sentencia en el mar remando, por eso eran los galiotes, ¿verdad? Y van en las galeras que eran estos barcos grandes donde tenían que cumplir condena por años remando y luego más adelante lo encontrará disfrazado de esta especie de maestro titiritero títeres que serán destruidos por Don Quijote y tiene un mono que supuestamente adivina el futuro. Bueno, todo esto es la picaresca, el burlador, el ingenio, la astucia de estas personas que están buscando cómo sobrevivir y robar para poder estar sobreviviendo en el mundo del siglo XVII. Así que Don Quijote, como ya dijimos, integra, vincula, relaciona lo caballeresco con lo pastoril, con lo picaresco, todo en un solo entramado, además, metaficcional, como ya veremos en un momento. Y esto, pues, crea una novela moderna. ¿Cómo sabemos que el Quijote pertenece al contexto histórico siglo XVII, barroco? Primero, porque posee características de literatura barroca, ya vamos a ver cuáles. Hay una innovación literaria a partir del legado de la novela, que fue lo que miramos al inicio, con caballería, pastoral y picaresca, con mucho intertexto y metaficción, ya vamos a llegar ahí. También nos habla de una obra hija de su época, porque nos habla de un hidalgo de la España del siglo XVII. Hidalgo, verdad, clase baja, que además menciona que sus ancestros participaron en la reconquista. Recordemos que las armaduras y la arca, los escudos, todo lo que han dado a Don Quijote son la herencia de sus bisabuelos, personas que batallaron en la reconquista y recibieron entonces un modesto cargo que de alguna manera él le ha permitido sobrevivir hasta nuestros días. En ese sentido, también nos recuerda un poco al escudero de la Sarido de Tormes, que también era un hidalgo, clase baja, noble, que no tenía mayor función ni uso en una España post-reconquista. A diferencia del escudero, Don Quijote por si tenía todavía su casita, no se había decidido mudar como lo hizo el escudero en la obra de la Sarido, pero pues igual que el escudero pues también se va a mover a buscar aventuras y buscar cómo acrecentar su honra, tal vez con un poco mejor de suerte y mejor compañía de Don Quijote que el pobre escudero de la Sarido de Tormes. La obra entonces es una muestra histórica de la disciplina socioeconómica también de la época, el hecho de la existencia de los hidalgos, los venteros, las prostitutas, el muchacho que está siendo azotado por Juan Aldudo en el campo, o sea, todas esas diferencias, esas jerarquías y situación social y económica de la época está reflejada en la novela de Cervantes. Bien, ¿y qué tiene de Barro? Bueno, en principio sí, hay muchas figuras retóricas en esta obra, a lo largo de la novela Cervantes hace uso de una retórica elaborada no tan compleja como la del gomborismo, obviamente, pero sí la encontramos a lo largo de ella, más complejo definitivamente que la Sarido de Tormes. Hay tópicos, hay temas clásicos grecolatinos incluidos en la obra, algunas citas, por ejemplo, apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y la tierra, estamos hablando de Apolo, el dios del sol para los griegos, pues aunque mováis más brazos que los del gigante Viriareo, me lo habéis de pagar, otra cita también de la obra directa, verdad, que nos habla de este gigante que tenía cien brazos, cincuenta cabezas, y era hijo de Urano, Gea, y obviamente estamos hablando de la mitología griega nuevamente, ¿no? Y es efectivamente una novela moderna, es decir, una nueva forma de prosa que junto con la comedia nueva que la veremos con el burlador de Sevilla, es parte de toda esa innovación y novedad del barroco siglo XVII, finales del siglo de oro de oro en España. Bien, y como les decía, pues hay otro aspecto, ¿verdad? Que vamos a verlos en otro momento. Temas AP que podemos encontrar, sociedades en contacto, sí, divisiones socioeconómicas, ya dijimos, las jerarquías, ¿verdad? diversas que aparecen en la sociedad del siglo XVII, reflejadas en la novela, el tiempo y el espacio con el individuo en su entorno, Don Quijote se mueve a lo largo de España en diferentes ciudades y pueblos, y siempre el vínculo con el entorno es muy importante para describir la obra. Pensemos, por ejemplo, como se enfrentan los molinos de viento. Pensemos cuando él va a acampar en diferentes partes o va a estar cerca de un río y va a confundir el mecanismo de la aspa de un molino que está vinculado con el movimiento del agua del río con algún tipo de encantamiento, monstruo o cadenas. Tenemos también la creación literaria, obviamente con el ser y la creación literaria. Mucho se ha dicho ya que Don Quijote es el alter ego de Cervantes. Cervantes que además estaba preso al inicio de la primera parte de la novela, mucha de esto lo escribió estando preso después de una guerra en la que él acabó siendo rehén en la batalla de Lepanto donde queda Manco precisamente, o sea, bueno, uno de sus brazos queda inservible y de ahí saldrá el apodo del Manco de Lepanto y entonces él añora con la libertad y es mucho de la libertad está en ese movimiento de la salida del Quijote hacia el campo, hacia la ciudad, hacia el espacio abierto de aquella España que él añoraba. Pero también Don Quijote es un hidalgo. Don Alonso Quijano, Alonso Quesada, Quijano, Quesada, es un hidalgo igual que era Cervantes, leía mucho, leía mucha caballería igual que Cervantes. O sea, tenemos muchos elementos paralelos entre el autor y su personaje. Y también la intertextualidad, a muchas menciones bíblicas, a las novelas de caballería, a la mitología griega clásica. Tenemos el proceso creativo en sí, toda la creación de la novela donde se vincula con todos esos géneros distintos de la picaresca, la pastoril, la caballeresca, es parte de un proceso creativo innovador y también la literatura autoconsciente que no debería aparecer por acá pero que tiene que ver con la metaficción, ya vamos a tener un bonus tracte de esto. La dualidad del ser con la construcción de la realidad, pensemos de nuevo en la escena de los molinos, en Don Quijote que en vez de ver molinos ve gigantes y él construye toda una realidad distinta a la de Sancho Panza o el resto de las personas. Todo lo que él hace siempre es crear una realidad a partir de la realidad textual que él tiene en su cabeza. En otras palabras, Don Quijote construye sobre una realidad literaria superpuesta sobre la realidad real, por así decirlo. y también está la imagen pública y la imagen privada. Está Don Alonso con su casa, con su ama y sobrina y sus amigos y luego está Don Quijote que se construye en el mundo público como este ser de ficción que él mismo crea y se inventa para poder vivir sus aventuras. Bien, vamos a ver ahora el bonus tract. Primero, ¿qué cosa es metaficción? Importante entender esto porque en el Quijote es posiblemente la obra más importante en este momento en historia de literatura donde se convierte la metaficción en un aspecto fundamental en la narrativa. Bueno, meta viene del griego y el prefijo meta que significa después o más allá pero más allá de qué se usa para hablar de una extracción sobre otro concepto usado para completar o añadir algo es decir, es un más allá en este caso más allá de la ficción y qué cosa hay más allá de la ficción ¿Vos sos vos? Sí, ¿estás seguro? Bastante. En este libro unos personajes piensan que existen y resulta que solo son el producto de la imaginación de un escritor. Bien, esta excelente tira de Enriquete y Feline de Liniers nos recuerda que la metaficción es en cierta forma romper con la cuarta pared como se le dice en cine cuando los personajes se dan cuenta que están en una ficción cuando el personaje le habla al autor o la autora cuando uno que está leyendo esto se da cuenta que lo que está leyendo es ficción y se rompe con esa suerte de pacto que lo vamos a ver después en el que yo creo que lo que estoy leyendo es cierto pero en realidad me recuerdan que es metaficcional o en todo caso una ficción. Entonces, ¿qué cosa es la metaficción? Bueno, una forma de escribir que recuerda al lector o lectora que estamos ante una obra de ficción y problematiza esta relación entre ficción y realidad. Entonces, en la metaficción esa frontera de la realidad y la ficción ese pacto de lectura se rompe. Es decir, eso que al inicio de una lectura está implícito que nosotros como lectores vamos a creer lo que está ahí para poder disfrutarlo para poder entrar en ese mecanismo mental de interpretación de esa realidad alterna se quiebra. Se nos dice recordar constantemente que esto que estás leyendo es ficcional. El recuerdo puede ser permanente o puede ser temporal, puntual, que es lo que pasa en el quejote de la mancha. En ese sentido, el texto mismo llama la atención sobre su naturaleza ficcional, es decir, que es un artefacto, que es un invento, que no es real. ¿Qué mecanismos se pueden utilizar en este sentido? Tenemos los elementos centrados en el autor, es decir, puede existir una alusión directa al autor como personaje que sucede en el quijote de la mancha como no, porque después del capítulo en el que el quijote enfrenta al vizcaíno y se pausa la narración porque no hay datos, Cervantes aparece como un personaje diciendo que él finalmente encontró en un momento dado a un muchacho que andaba con un portafolio con un maletín de cuero y dentro andaba una historia en árabe que una vez traducida gracias a un morisco aljameado que viene de aljama que recuerda en la performance de la pérdida al rey moro que perdió aljama habla precisamente de un moro que está cristianizado que habla castellano porque aún se hablaba árabe en el siglo XVII por supuesto no fue nada 800 años de ocupación árabe de influencia árabe dejaron obviamente todavía mucha influencia y el idioma se lo hay todavía por mucho tiempo entonces este moro este hombre le traduce a Cervantes lo que él encuentra y se da cuenta que esto es una obra de un Sinjamete Benengeli supuesto historiador árabe que fue el que rescató todo el episodio con la batalla con el Vizcaíno con el escudero y todo lo que vamos a acabar leyendo hasta el final de la obra hasta la muerte de el Quijote entonces Cervantes aparece como personaje e inventa la historia de un supuesto historiador Sinjamete Benengeli que es el que ha rescatado la información que él ahora nos está compartiendo en este texto Elementos centrados sobre el lector que sería cuando el autor o el narrador le hablan al lector esto ocurre en una menor medida pero también está más o menos presente en el Quijote esto también aparece en el Azarillo de Tormes cuando el Azarillo en esta biografía de ficción le habla a un lector nos habla a nosotros que estamos leyendo la obra Elementos centrados sobre la obra como producto final es decir que aparezca la obra en la obra esto lo miramos también en el Quijote de la Mancha la primera parte del Quijote aparece mencionada en la segunda el bachiller Nelson Carrasco por ejemplo la leyó mucha gente que está en España en el siglo XVII en ese momento que el Quijote sale por segunda vez han leído las aventuras de él y de Sancho Panza publicados en la primera y el autor es claramente precisamente Benengeli aquí hay una cantidad de referencias y metas referencias enormes tenemos también elementos centrados en el mundo de los personajes este personaje esté consciente de que él es un ser de ficción esto no aparece en el Quijote elementos centrados sobre el proceso de creación de la obra y el aparato artístico poético es decir una reflexión sobre el arte sobre la ficción sobre cómo la obra fue compuesta o creada esto no está en el Quijote bien como miramos la obra del Quijote de la mancha es altamente metaficcional ya miramos que es satírica paródica por la referencia en tono de burla la obra de caballería la pastoril y tal y además metaficcional también muy intertextual con elementos clásicos bíblicos caballerescos etcétera también hay un narrador no fidedigno ya vamos a llegar ahí ahora la creación literaria está presente en el Quijote con el intertexto sí es lo que estaba diciendo ahorita verdad toda la referencia a otras obras que están parafraseadas o referidas en el Quijote que altamente intertextual parodia que ya lo mencionaba antes la imitación burlesca en este caso de la caballería se burla de la caballería desde el hecho mismo que el Quijote se pone a sí mismo Quijote de la mancha o sea él se nombra a sí mismo de su lugar de su pueblo así como Amadís era de Gaula pero Gaula era todo el territorio de los galos que serán de pueblos franceses es decir aquí dice yo mi pueblo va al tanto como Francia mi pueblo va al tanto como un país y él se nombra a sí mismo no es nombrado hay muchos elementos de burla de la caballería la misma forma en que ordenan caballeros a don Quijote que lo hace un ventero usando el libro donde anotaba toda la compra de los cereales como que fuera otro tipo de obra sagrada prácticamente para nombrar los caballeros pero todo esto es paródico hay sátira que ridiculiza al personaje y sus actuaciones por ejemplo cuando el pobre Quijote cree que ha salvado a este muchachito André de los latigazos que le está dando este hombre al dudo que es dueño de una finca de una tierra y que cuando él se va lo siguen azotando y peor metaficción ya lo hemos mencionado esa forma literatura narrativa autorreferencial y efectivamente narrador fidedigno o no fidedigno y vamos a parar un momento de tiempo esto es de extrema importancia vamos a verlo por acá bien el capítulo 9 del Quijote y la revolución narrativa ok el capítulo 9 es cuando él está enfrentándose con el Vizcaíno y el 9 ya es lo que sucede después cuando ya el Quijote perdón cuando ya Cervantes aparece como personaje ya lo decíamos antes y cuenta cómo encontró la obra de Cisamete Beningeli que le permite completar a él todo lo que está pasando bien bien vamos a ver cómo es la voz narrativa del siglo 8 digamos antes de Cristo hasta el siglo 16 el narrador era fidedigno es decir que el narrador que buscaba el autor y la autora buscaban crear un pacto de ficción clásico es decir que todo lo que nos estaban contando era real ya sea porque quien nos lo está contando lo vivió o se lo contaron o fue transcrito pero hay una fuente es real en otras palabras la ficción narrativa se construía bajo el concepto de que de alguna u otra forma lo que estabas leyendo era real aunque uno supiera que no pero lo que se buscaba era eso era como acercarse lo más posible a la realidad más allá de que hubiera fantasía y cosas inventadas o cosas mágicas dentro de la obra pero eso ponía que alguien lo miró alguien lo vio yo lo vi etcétera ahora que hace Cervantes con el Quijote rompe con esto de una manera brutal primero porque nos habla de que hay unas fuentes que son de los anales de la mancha que están contando lo que pasó desde que don Quijote se volvió loco leyendo muchos libros de caballería todas las primeras partes de Cervantes del Quijote hasta llegar a la batalla con el Vizcaíno el enfrentamiento con el Vizcaíno sale de los anales de la mancha es decir Cervantes que al inicio dice que quiere contarnos esta historia de un lugar de la mancha cuyo nombre no quiero record no quiero acordarme o no quiero acordar que eso también ella es un narrador no fidedigno porque es reticente y parte de la información que no la quiere dar sin ningún motivo tampoco quiere decir el lugar de la muerte al final misma lógica aunque dice que no lo hace para que todo el lugar de la mancha batallen por este enorme hombre que fue Quijote de la mancha entonces Cervantes dice que él tiene esta fuente los anales de la mancha bien primera referencia de donde obtiene la información luego Cervantes mismo aparece cuando ocurre el Vizcaíno porque se acabó el dato de los anales de la mancha llegaron hasta ahí ya no siguieron escribiendo parece que no hubo mayor información de lo que pasó después y entonces menciona menciona también al libro a la primera parte en la segunda parte ¿verdad? que es otro elemento más que el Quijote está incluido dentro del Quijote y dice que está esto también escrito por Sir Jamete Benengeli y a la vez lo de Sir Jamete Benengeli le permite dar continuidad a lo del Vizcaíno entonces ¿cuántas fuentes cuántos narradores tenemos? tenemos a Cervantes tenemos a Cervantes contándonos del Quijote tenemos a Cervantes contándonos de que obtuvo la información en los anales de la mancha hasta que el Vizcaíno empieza a pelear con el Quijote tenemos a Cervantes contándonos cómo encontró unos maletines y los tradujo y tal y tal donde un Jamete Benengeli daba continuidad a lo que pasaba con el Vizcaíno y será todo eso hasta que lleguemos al final pero también nos cuentan que hay una primera parte que fue escrita por Cervantes Benengeli que está publicada y que la leen en el mundo del Quijote de la Mancha entonces todos estos niveles van a generar una suerte de confusión y por ende una buena narrativa no fidedigna rompe con el pacto de ficción clásico y tenemos ahora un pacto de ficción moderno es decir el nuevo pacto de ficción que es gran parte de lo que hace que esta sea una obra una novela moderna es vas a leer ficción no es real pero lo vas a disfrutar no hace falta que creas que esto es real porque alguien lo vio o lo vivió no mira como te hago todo este artificio de juego de voces para al final decirte es ficción Cervantes Cervantes se burla de todas esas técnicas anteriores del pacto de ficción clásico que colocaban testigos que decían que tenían fuentes y no sé qué al generar todas estas voces complicadas enredadas unas en otras que al final lo que te dicen es todo esto es nada no importa porque al final es todo ficticio todas estas voces soy yo o sea yo el autor así que por ahí tenemos pues básicamente lo que sería una nueva forma de narrar el pacto ficción moderno nuevo bien entonces vamos para atrás y efectivamente pues ya miramos un poco lo que por qué es tan importante la creación literaria en el Quijote de la Macha todos estos elementos aparecen acá y son parte fundamental de lo que fue la innovación de Cervantes con esta obra ahora vamos a continuar con el último bonus track aquí que es el Quijote Apócrifo y bien esto del Quijote Apócrifo le dio posiblemente más leña al fuego de la innovación de Cervantes porque una buena parte de por qué la obra es metaficcional es porque hace referencia precisamente crítica a esto que fue creado por un Fernández de Villaneda en 1614 un Alonso Fernández de Villaneda firma esto que se le llamó segundo tomo del ingeniero ciudadano de Don Quijote de la Mancha pero que no era de Cervantes sino que este hombre aprovecha la fama del libro publicado por Cervantes y saca esta nueva su propia versión digamos intenta hacer una secuela a la primera parte y bueno esto va a hacer que precisamente venga una aclaración bueno la segunda parte que tal vez no habría salido si no fuera por esto por parte de Cervantes en 1615 y aquí hace múltiples referencias a la obra Apócrifa diciendo al final también en la muerte de Quijote que nadie más que Sir Jamete Beningeli puede escribir o pudo haber escrito sobre la vida de este hombre que es el único narrador o autor oficial de la vida del Quijote de la Mancha otro elemento metaficcional y también una manera de cerrar cualquier posibilidad de plagios o continuaciones apócrifas de otros autores en la época bien hemos concluido con este análisis agradecemos su atención les invitamos a seguirnos en redes sociales recordemos que tenemos también el podcast tanto en Spotify como en Apple nos pueden seguir haciendo el scan a ese código QR que aparece en pantalla seguiremos compartiendo nuevas obras en el futuro siempre en la unidad número 3 de Ipix Pan Literatura and Culture el valor de Sevilla igual la otra obra ya se encuentran en este canal así como la unidad 1 y 2 seguiremos con las próximas unidades y con otros tópicos de literatura e interés en el futuro por su atención muchas gracias